Bueno, cositas guapas, ¿cómo vais? Mi nombre es Naoki Cooper y estamos aquí de vuelta con No Thank You para todos vosotros ¡Que por fin he vuelto! ¡Viva la fiesta! Vale, vale, vale Me he emocionado un poquito Pero bien, vamos a seguir adelante con esto entonces porque verdaderamente la cosa prometía, es decir Haru ha cumplido una misión que creo que nadie esperaba en absoluto que llegara a cumplir Sex es siempre la respuesta Pero bueno dejando eso aparte vamos a continuar por fin en Tom a ver si Maki-chan nos da la recompensa de la que nos ha hablado Vamos a ver entonces Trajimos al hermano de vuelta al bar El bar ya se había cerrado y todos estaban reunidos dentro Nos dirigimos hacia la oficina inmediatamente para discutir lo que hacer en siguiente lugar Primero comenzamos obteniendo la historia del hermano Él explicó esto Después de nuestra redada del otro día Él pensó que las cosas se estaban volviendo peligrosas Así que ayer por la mañana él vio la oportunidad cuando él salió hacia... cuando él salió de la tienda conveniente para comprar algunas cosas y escapar Él dijo que él vio una oportunidad pero él probablemente solo huyó ¡Navi! ¡Me has hecho daño! Tienes suerte de que no tenga las uñas largas ahora mismo Moja puta Madre mía Navi siempre sabe qué hacer para sacarme todos los colores Si eso fuera realidad Madre mía vengo muy animada hoy En fin Todo un buen día Se tiene un buen día Vale Ok Navi Es hora de trabajar Ah Probablemente él solo se dejó llevar por un capricho Él parecía bastante incompetente así que no pudo imaginar que él hiciera cualquier cosa planeándolo Es mono pero puede que tenga razón Haru Él se las arregló escapándose en tren Pero él solo comenzó Pero él solo comenzó trabajando en su escondite Así que Él no había pagado aún Y él estaba pensando sobre Sobre qué podría posiblemente hacer sin dinero Bueno Menos pensando sobre ello y más como Menos pensar sobre ello y más quedar completamente perdido al Cia lo que hacer Todo sobre él era por show Por la manera en la que él hablaba hasta su actitud Tengo la impres... Tuve la impresión de que él estaba solo oyendo a través de las emociones ¿Y eso no es lo que haces tú diariamente, Haru? Después de que él terminó dando su versión de los hechos el viejo preguntó Hay un detalle que me llama mucho la atención Muchos rollos Se ha visto bastante rollos de los modelos y demás ¿Por qué hay un modelo del hermano? En la anterior En la anterior caso habría dado lo que fuera por ver al acosador de la pava y no sé maldecirle en plan eres un pervertido no sé No sé ¿Nadie te vio? ¿Quién es? ¿Quién es? No se puede ver si 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 no se puede ver pero ¿Alguien? Si quieres decir los de afuera no sé no creo que fuese visto o encontrado pero Cada vez que veo a Hiroshi con esta camiseta es que no me lo puedo tomar en serio se nota que es un pijín Así que ¿Qué vamos a hacer ahora? El viejo acarició su barbilla cuando Hiroshi posicionó la pregunta Bueno Creo que el plan de dejar atrás a la policía está fuera ahora Eso pensé Dadas las circunstancias e incluso si lo llevamos hacia las autoridades podría hacer un desastre un desastre mayor de las cosas ¿No? ¿No crees que eso? Hmm Si no se puede volver a Moto y lo据ar aunque se puede que se puede que se ha desastre porque se puede que se desastre incluso si lo devolviéramos de vuelta para que lo arrestaran ahí hay una buena posibilidad de que ellos solo sospecharían de él por actuar como un informante Por supuesto no no nada por supuesto él no puede solo volver a casa tampoco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El jefe lo está pensando seriamente yo también ¿Qué vamos a hacer? Así que lo hará lo hará ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Navi ¡Shut the fuck up! Siempre interrumpiendo En cualquier caso quizás es mejor si les hacemos pensar que es mejor si les hacemos pensar que lo secuestramos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Macarras solo se olvidarán de él si eso sucede Ah sí Sí exactamente Tenemos un plan En siguiente lugar necesitamos venir con una razón que justifique secuestrarlo y llevarlo hacia un escondite Lo mostraríamos por detalles para asegurarnos de que él estaba en una posición donde ellos solo pudieran olvidarse de él Bueno no es como que realmente sea algo Él murmuró fuera en una explicación Primero su compañero en el trabajo de DVD le dijo de no mirar las películas así que él no lo hizo y él no usó las drogas que ellos habían obtenido tampoco loco Tendrías que ser estúpido para tocar esas cosas pues de todas la gente es estúpida pero no mucha gente se droga pero hay algunas personas que es bien cierto como no sé como debe ser el caso de la marihuana o algo sé porque la marihuana puede ser terapéutica ahora ahora mucha gente me va a promocionar en plan small small week every day no 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 yo estoy más limpia que madre mía de hecho si queréis un riñón los tengo sanos yo y yo vendedora de órganos no hay de hell not él dijo pero era dolorosamente claro que él solo estaba blasfemando vale porque siempre me olvido de esta y eso que ya lo había visto él probablemente solo es un cobarde y estaba demasiado asustado como para intentarlo eso también es una buena teoría Haru ¿sabes de dónde venían las drogas? no 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 esa droga era lo que que era era lo que y no no se no lo es que yo la traía cuando se encargaba de la petería de dvd y hard drives así que no sé de dónde venían por pero Pero... Me ha estado haciendo eso, el médico. ¿Qué ha dicho? ¿Él dijo algo? Ah... Si lo haces tan malo, no se puede perderse, pero... Si lo haces, si lo haces, es bien. Si lo haces... Si lo haces... Solo esto, como te volverás loco y te destrozarás si tú lo usas excesivamente es lo que quiere decir Pero si tú lo usas con moderación estarás bien y se sentirá bien, esa clase de cosa O sea, que Haru acertó en lo de que era virgen ¿Qué hace esa? Eso me salió del alma, ¿eh? Me había olvidado de que tenía una herida aquí Yo enseñando heridas desde... Que alguien me dé un besito ¡Kumaaaa! ¡Me he olvidado! Él está bastante adaptado a toda esa clase de cosas, así que él podía mirar estas películas sin ningún problema Nunca lo hice Nos movimos después de la redada En la confusión del movimiento sucedió que vi una de las películas Tenía que venir ¡Y te asustó! Así que eso es por lo que él huyó ¿What? Espera, ¿en serio? No realmente... No realmente, he terminado bradeando cosas y pensé que era un buen momento para salir Claro, 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 claro Soy la única estúpida que está pensando lo mismo que Haru en plan Eres virgen, chaval Eres virgen y eso te asustó de repente Si no, cuando Haru te lo propuso You know what I mean Él parecía un poco irritado y como usual estaba poniendo un frente bravo De todas maneras no sé nada sobre la organización conllevando las cosas Ni siquiera sé cómo ellos se llaman Solo escuché sobre esa clase de DVD sombríos Mmm... Soka Pues no avanzamos en el caso, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¿No sabía que me lo conocí hasta aquí? ¿No? 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 Estaban destrozando las cosas que ellos habían llegado tan lejos hasta recientemente. Solo los utilicé como ellos me dijeron. Ya veo, creo que lo entiendo. Parece que estaba básicamente dentro de las expectativas del viejo y Ryu. Ellos solo intercambiaron unas cuantas miradas antes de dirigirse directamente hacia su siguiente tema. Esto se usa para que los hombres se despeguen. ¿Ossan? ¿Tienes algo siempre? ¿Por ahí? ¡Lol! No, mi pequeño Haru, lo dudo mucho. Debo reconocer que cuando pone esa cara, tiene una cara de uke y el mal mono. Por supuesto que no. Lo cogí cuando vosotros estabais trayéndolo de vuelta. O sea, pues es muy buen plan. Queremos que piensen que... Queremos que piensen que las personas que atacaron la base y le secuestraron solo son una panda de niñatos buscando por drogas sin considerar las circunstancias. Las consecuencias, vamos. ¡Uuuu! ¡I like the idea! El viejo continuó su explicación seguidamente. Recientemente, estos niñatos habían escuchado que dinero y drogas estaban en el escondite, así que ellos atacaron. Pero ellos no encontraron mucho como ellos habían estado esperando. Así que ellos tomaron al hermano de Rehen en un intento de extorsionar más dinero y drogas. ¡Mmm! La persona que estaba deliberando el trato era su compañero, porque él no tenía números de teléfonos de nadie más en la organización. Ryu tomó su teléfono de él y lo dirigió hacia mí. Tú haces la llamada. ¿Orrily seguro? ¿No? ¿Yo lo haré? ¿Ah? ¿Estás seguro de que quieres que lo haga? Ya. No sé si sabes con quién estás hablando. No por mal, Haru, ¿eh? Yo te quiero mucho, pero... Pero esto es una situación seria, no sé. Ah. La llamada es como una de las cosas que se llama. ¡Au! ¡Eso ha sido un golpe muy bajo, chaval! ¡Auch! Sí. El que llama se supone que debe sonar como un niño estúpido, como un niñato después de todo. Te haré gemir como una guarrilla en cuanto toque tu ruta, desgraciado. ¡Gambarimos! ¡Esto se lo toma bien! ¡Haré lo mejor que pueda! Oye, mejor por él, ¿no? No dicen que la felicidad está en la ignorancia. Él no entiende el sarcasmo, ¿no es así? ¡Me ha matado ya! ¡Soy un idiota después de todo! Tomé el teléfono de Ryu. El cambiador de... El cambiante de voz del viejo. Y un pedazo de papel con... Con las líneas escritas en el de Renren. Y el hermano me dio el nombre de su compañero. ¡Kokipi! ¡Pinat! ¡Pinat! ¡Guay! ¿Eh? ¿Eso es el nombre? ¿Eso es un nombre? ¿Eso es un nombre? ¿Eso es un nombre? ¿Entonces no podría haber ido con... ¿No podría haber ido con Bindaifuku para mí? No es su nombre real. Es, ya sabes, un nombre de imagen. Es como un apodo. ¡Ah, ya veo! Pero... ¿No es mi nombre básicamente un apodo también? Bueno, me gusta el nombre que me fue dado mejor de todas maneras. Me gusta este nombre mío. Date prisa y hazlo. ¡Ay! ¡Te lloran a la guarrilla! ¡Sí, señor! A ver... Puse a funcionar el teléfono y llamé al amigo del hermano. ¡Oye, Umi! ¿Umi, oma? ¡Oye, Umi! ¿Ese niñato? ¡Kakipi! ¡Qué lolazo! ¡Qué lolazo! ¡Qué lolazo! Lo está haciendo bastante bien, la verdad. Y aparte el cambiador de voz. ¿Qué lola? ¿Pinut? Bueno, no, no, vale. Voy a tomarme en serio. ¡Pinut! Tenemos a tu pequeño amigo. Si lo quieres de vuelta, será mejor que nos des 3 millones en... 3 millones en efectivo y las drogas. ¡Madre mía! ¡Ay, mía! Sabemos dónde está tu nuevo escondite y... Tenemos pruebas de tus actividades. Si te niegas, estaremos llevando las pruebas y a tu compañero hacia la policía. ¡Toma esa! Llamaremos de vuelta en 11 horas. Fue una ligera llamada. Solo dejé pasar nuestras peticiones y colgué. Entonces, probablemente, se puede llamar a su empleado en el siguiente lugar. ¡Que lo haga! Aquí estaremos esperando. Ellos acaban de ser atacados. Así que el nuevo escondite podría tener más matones guardándolo. ¡Buen punto! ¿Puedo ir a la casa? ¿Puedo ir a la casa y a la casa? ¿Crees que ellos irán a por ello? ¿O solo lo dejarán estar y lo abandonarán? ¿Eh? ¡Ah! ¿El presidente no le Jack no cree que ese es un guito? ¿Este es lo que va a elegir? ¿Eh? Sí, no creo que ellos realmente vayan a... vayan a echarle en falta, pero ellos probablemente quieran averiguar quiénes somos y... Y luego, a la hora de hacer un descanso para el descanso, ¿verdad? Bueno, eso es el objetivo de este tipo, ¿no? ¿Quién va a ir a la negociación de la negociación? ¿Quién va a hacer el trato? Voy a hacer que lo hagan Hiroyuki y Haru. Por la sabiduría de la edad, los dos son perfectos. Hombre, si tenemos que aparentar jovenzuelos, somos los mejores. Y entonces Maki... Maki irá como... como apoyo. A la vez que para el bar, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos abrirlo? Sí. Ryu asintió como si fuera solo natural y el viejo sonrió. Bien. Entonces, lo que sea, es lo que sea muy difícil, por favor. Bien. Entonces, tan duro como podría ser, tú y Ren tendréis que encargaros por vosotros mismos. Todos asentimos. Debería ser duro mantener un negocio oficial e inoficial trabajando juntos. Esto no es tan difícil, pero... Usualmente no estamos tan ocupados. Si no hay ustedes, aquí no se puede. Ven a la hora de despedir. Hay... ¿Borde? Entendido. ¡Sí, señor! Maki-chan no respondió mucho como de usual. Su cuerpo podría ser grande, pero... Pero él podría también ser... De aire ligero. Vale, encuentro acordado. Todos descansad un poco por ahora. El viejo miró hacia el hermano mayor. Se supone que tú debes encargarte de parecer un... Un rehén. Así que... No falles... O hagas nada por el momento. Terminará pronto, así que aguanta con nosotros. Vale, quiere suquearle, ¿eh? Lo estoy viendo. Bueno. Ya. Mata atore, ¿eh? Vale. Nos vemos más tarde, entonces. ¡Ok, chicos! ¡Esto es la guerra! ¡Wiii! El hermano miró hacia mí sin decir una palabra. Entonces dejó el barco en el viejo. Hiroshi se fue después de ellos. Al igual que para mí. Estoy excitado por irme con Maki-chan. Finalmente obtendré mi recompensa. ¡Es verdad! ¡Jeje! ¡No, thank you! Es verdad. Quiero saber la maldita recompensa. ¡Jeje! Me dirigí a casa con Maki-chan. Maki-chan no estaba particularmente concentrado... ...de que alguien estaba caminando con él. Así que solo continuó con su propio firme paso. Sus piernas eran mucho más largas que las mías también. Así que si perdía concentración, él probablemente solo me dejaría detrás. No dejé que eso me molestase. Y me coloqué delante de Maki-chan. ¡Jeje! Bueno, ya sabes. ¡Lo he conseguido! Maki-chan miró hacia mí y sonreí abiertamente. ¡Jeje! ¡Recompensa, por favor! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡El vegestorio titubeó su cabeza hacia un lado! ¡Él completamente, totalmente, absolutamente, 100% olvidó sobre ello! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Desonada! ¡Quiero mi recompensa! ¡Jeje! Traje al hermano de vuelta, ¿cierto? En el parque, tú dijiste que me darías una recompensa si podía hacerlo sin golpearle, ¿cierto? Has caído en la cuenta ahora, ¿eh? Pedazo de... Ahora él lo recuerda. Está bien, entonces. Esto... ¿Esto realmente está sucediendo? Bueno, espérate... ¿Dónde estaba? Maldita sea. Necesito la guía para estas cosas, ¿vale? Espera, what the heck? ¿Dónde estoy? Supongo que estoy en mis... What? Vale, vamos a ver. ¿Qué haces tú aquí ahora que lo pienso? What the hell? Vamos. Ya le puedes hacerlo, maldita sea. Que sí. Madre mía, no sé cómo estaba eso en primer lugar, pero... ¿Qué sí? No, no, no. No, no, no. Maledadzú no, maldita sea. Vale, vale, vale. Hiroyuki... Maki, aquí está. ¿Puedo darle a cualquiera? ¿A cualquiera de estas? ¿Puedo? eso parece eso parece pero tus boobs bueno en fin no se si se me ofendería pero tenemos algo pendiente así que entonces déjame déjame estrujar tu culo eso mismo dame tú lo prometiste no maki-chan miró hacia mí por un momento y entonces murmuró su respuesta antes de que él comenzara a caminar de nuevo ¿qué? ¿qué? yo me quejé a la vez que fui atrapado con él de nuevo pero tú dijiste que me darías una recompensa oye pero me acaba de apelar más eso es algo ¿no? de todo dije que te daría una de recompensa pero no dije que tú podrías escogerla eso no es justo ¿tú recuerdas tanto? yo no recuerdo las particularidades para nada ¿entonces qué obtengo? ¿entonces qué obtengo? porque a ver eres el más estrecho de todos chaval o sea creo que a estas alturas ya me han comentado que con Hiroshi ya había de todo y contigo aún no tengo nada el más estrecho de todos es que me tuve que ir por el más estrecho de todos soy tonta tonta Dios mi madre ya me lo dijo que nací muy tonta yo déjame pensar sobre ello ¿en serio? eso ¿podrías solo dejarme dejarme apretarlo un poquito? ¿cuál es el gran asunto? come on yo no te decepciono aunque sea una horita algo no sé ¿vas a ignorarme? me cago en la bueno que no voy a negar que eso es lo que realmente quiero eso vale sí pero pero Haru tío córtate un poco hostia puto Haru no 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 puedo contigo en serio no puedo ¿de dónde ha salido este tío? por favor que alguien me diga de dónde coño lo han sacado ¿es la reencarnación de Dori? ¡no lo sé! no lo sé vale entonces tengamos sexo y así somos los jóvenes de hoy en día en España mira me ha pegado él me dio una bofetada en la parte trasera de la cabeza a pesar de que no era particularmente duro lo tomaría de vuelta sobre ser ignorado pero tú tienes una boca así que úsala Maki-chan Maki-chan siguió manteniendo el mismo paso así que le seguí me costando incluso más ¿por qué no soy lo suficientemente bueno? ¿tienes a alguien que te guste o una novia o algo? ¿qué? normalmente probablemente sería un no porque soy un hombre y Maki-chan es un hombre pero Maki-chan realmente no parece el tipo que esté demasiado concierne sobre los detalles como esos In the face ¿Cómo? Pues no sabes lo que te pierdes me sale fatal lo sé no sabes lo que te pierdes esto solo se le da bien a árbitro a mí se me da fatal no estoy interesado ¿no estoy lo suficientemente bueno o algo? Haru no digas eso estás estás de toma pan y moja sinceramente es el primer protagonista de una visual novel que le daría a mi cuerpo moreno así que si tú estuvieras interesado ¿lo harías? es una buena pregunta oh sí entonces dame una oportunidad para que estés interesado Maki-chan miró hacia mí pensé que él estaba pensando sobre algo pero sus ojos habían pero sus ojos tenían esta clase de adormilada transparente cualidad sin emoción hacia ellos de alguna manera como los gatos y los perros hacen así que no tuve ni idea de lo que él estaba pensando pero no estoy pero no estoy a punto de rendirme silenciosamente a mí no estoy mi recompensa mi recompensa vítore alzando mis brazos Venga Es la primera vez que tengo En serio, que estás rogando Un polvo en una visual novel Por favor Maki-chan de repente miró Hacia delante Eso no es ni si ni no Hijo puta Pensaré sobre ello ¿Pensarás sobre ello? ¿En serio? Haruk, eso no es ni si ni no Puede que luego nos diga un no en toda la Face ¿Por cuánto tiempo Tienes que estar? Él se fue Antes de que me diese cuenta Estaba permaneciendo delante del apartamento De Maki-chan Maki-chan me había ignorado Completamente y se había ido a casa No puedes engañarme Diciendo que pensarás Sobre ello No me rendiré Tadáima Pobrino, hasta llego a casa triste Es que no hay derecho, macho Estoy en casa Tío, estoy cansado Especialmente por Maki-chan Tendremos nuestro show final Con estos macarras En solo unas cuantas horas Enciendo el aire acondicionado Y caigo sobre la cama Te entiendo bien Yo también estoy enfadada Maldito seas Maki-chan A este paso nunca seré capaz de relajarme No puedo ni siquiera aguantar mirar Mirar hacia él Pero por ahora Necesito concentrarme en dormir un poco Para la pelea con los matones Buenas noches Buenas noches No, thank you Joder Pobre Haru Joder, solo quiero un poquito de love ¿Qué ha hecho? Oh, va a llegar el gran momento Estuvimos esperando Por los matones En la localización designada Teníamos algunas armas con nosotros Baras de metal y cosas El viejo nos había dado algunas cosas que Que probablemente no serían capaces de matar a alguien Aún así No es realmente No es realmente duro matar a alguien Con un bate Eso también es verdad La pelea va a comenzar pronto Lo sé Hiroshi y yo Coinciliamos nuestros rostros un poco Estábamos vistiendo ropas oscuras también Pero nos habíamos hecho parecer a nosotros mismos Como una pareja de niñatos Si éramos demasiado cuidadosos sobre ocultar nuestros rostros No estaría demasiado bien Teníamos al hermano entre nosotros Sus brazos estaban ligeramente atados Él no se había escapado Así que estaba Él no se había bañado Así que él estaba bastante sudoroso Y con una mirada agotada Por chaval No es una actuación Él realmente está agotado De escapar del escondite Y de nosotros encontrarle Y él realmente estaba asustado de ellos Justo después de que Hiroshi comprobara la hora Un coche Que se condució hacia arriba Y se detuvo A unos pocos caminos de nosotros ¿Ah? Gente salió del coche Había muchos de ellos Ellos parecían tener algunas cosas peligrosas Ellos no eran matones locales Ellos parecían ser maestros del sádico Y ellos tenían Una disposición claramente diferente Solo podía vagamente escuchar A los hombres sombríos hablando en la distancia Tenía muy buenas orejas en la dirección del viento Tenía mis buenas orejas en la dirección del viento Se agradecía por eso Definitivamente no estaban hablando japonés Los matones mantenían sus ojos en nosotros desde atrás No había manera de que ellos estuviesen Nos estuviesen considerando oponentes particularmente formidables Pero ellos probablemente tomaban cada trato seriamente En otras palabras Los hombres detrás de nosotros eran profesionales Mirad, ¿son solo dos de ellos? Aún problema chaval Y son solo una panda de niñatos Esto es totalmente sencillo Ellos no eran nada como los matones locales Soltando bromas delante de nosotros El hermano estaba claramente pareciendo estar mal Pero él solo probablemente tendrá que aguantar un poco más Tomó un paso hacia delante sin dudarlo Por supuesto, ellos no podían ver quién era Porque estaba en la sombra ¿Tenéis el dinero? Las drogas están bien también Estaba realmente metido en ello Pero podía sentir la mirada frustrada de Hiroshi Por supuesto No era suficientemente obvio Para los matones Volverse sospechosos Los matones delante de nosotros Tomaron el cebo Es caro demonios que lo tenemos ¿Quién cojones te crees que eres? Tenía mucha práctica con este tipo de Táctica de intimidación Y miraron hacia nosotros Agarré al hermano detrás de mí Por sus brazos atados Y lo mostré delante Tenemos a un rehén ¿No valoráis su vida? Actué como que iba a herirle Pero los matones solo siguieron sonriendo Así que ¿Qué pasa si no valoramos su vida? Esos son los hijos de puta Eso ya para empezar Tío, realmente lo tienes ahí Son unos cabrones Tan lejos como las matones Estaban con ciernes El hermano solo seguía siendo Un peón Sin Sin méritos Uno de ellos llamó a alguien Desde su teléfono móvil Parece que son algunos críos Metiéndose en este asunto ¿Los capturaremos? Sí Él estaba hablando bastante educadamente Era probablemente su jefe Al otro lado de la línea O alguien importante al menos Vale, cojámoslos O sea que queréis pelea, ¿eh? Aquí estoy Todos los matones asintieron Ellos Crujieron sus nudillos Por show Podría ser bastante bueno Pero también lo eran ellos No vamos a mataros Pero vamos a enseñaros una lección, ¿vale? Pobre Haru Seguía estando preparado Y dirigiéndose hacia adelante Pero tomé un paso de vuelta Hacia un extraño terror Esto es de alguna manera divertido Si desaparecemos Esa evidencia se va Va hacia la policía Grité como un tato Pero los matones Solo sonrieron como Como todos Tan cierto como la lluvia Me gustaría verte intentándolo El grito del matón Parecía ser una señal Y todos ellos saltaron Hacia nosotros a la vez Empujé al hermano lejos Dejando a Hiroshi Encargarse de él Detrás de mí Entonces saqué el fin De la granada de paralizante Y lo dirigí hacia ellos ¡Uuuh! ¡Hostia! ¡Qué! Esto estaba planeado, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Fiesta! La bomba de luz Golpeó hacia ellos Haciendo un flash brillante Cegando a los matones ¡Toma! Está solo diseñada para distraer Así que no es letal Pero era un gran asunto ¿Cómo tuvo ¿Cómo tuvo el viejo en sus manos esto? ¿Está realmente bien tener esto? ¡No es momento para preguntarse por eso, Haru! Huimos del edificio abandonado Mientras los matones estaban cegados ¡Bye, bye, biches! Ha sido un placer Y el hermano se ocultó el mismo Durante la confusión Como estaba discutido en el encuentro Está bien, tío Lo hiciste bastante bien Encerrándote O quizás solo Solo eres una mierdecita asustada ¡Oh, oh! Es de Haru Una vez que confirmamos Que el hermano estaba a salvo Hiroshi y yo Comprobamos a los A los matones Para nuestra cobertura Los matones estaban agitando Sus cabezas Y aguantando sus ojos Ellos temblaron por un rato Pero se recuperaron Desvanecientemente rápido A mí dejadme una sartén Y yo me encargo de todos ellos No hay nadie más alrededor de aquí No hay manera de que ellos Hayan podido escapar Pero... ¡Preparad el coche! Guardad las entradas y el exterior Solo por si acaso ¡Mierda! Estos jodidos críos Nos engañaron Voy a hacerles pagar ¡Oh, pe! Los enfurecidos matones Comenzaron a perseguirnos ¡Mierda! 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 Corría alrededor de la fábrica abandonada Haciendo extraños gritos ocasionalmente La mayoría de las personas Intuitivamente intentarían seguir la voz Las voces El efecto debería ser específicamente fuerte Con estos matones Desde que ellos Desde que ellos parecían estar rojos ya Supongo que la fábrica abandonada Estaba siendo usada como almacén Porque había toda clase de pedazos de madera Y herramientas Siendo apiladas por ahí ¡Ahí están! ¡Cógedlos! ¿Qué pasó? Gentilmente empujé uno de los pilares de madera Que estaba al filo de colapsarse Y un montón de madera rota Y varias otras cosas Llovieron sobre los matones ¡Toma! No coloqué ninguna Ninguna Sería trampa Porque Llamaría demasiado la atención Así que solo Solo coloqué algunas trampas Infantiles Es por la noche Y no hay electricidad Ellos no tenían linternas O algo Así que estaba divirtiéndome Llevándolos alrededor Por el sonido ¡Cóchico! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Elevé mis manos Y esperé Entonces los matones Vinieron corriendo Esperé hasta el último segundo Y... ¡Sí! ¡Ahora! ¡Jeje! Usé 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 ¿Qué? Naoki Cooper Games Traducciones Aseguradas What the fuck Usé El fusible de expediente Para enviar Algunos pedazos De botella Volando En dirección Hacia los matones Esto me recuerda Solo en casa Que no Esto es muy divertido Estaba corriendo alrededor Con grandes expectativas Molestando a los matones Y Hiroshi me siguió Un poco tímido No es como si estuviéramos No es como si estuviéramos aquí Para castigarlos O algo Así que Solo voy a Confundirlos Y entonces Me oculté En las sombras En la sombra De una pila De maquinaria Que funcionaba Como un punto Un buen punto ciego Entonces Eché una ojeada Hacia la entrada Y ahí estaban No me shut the fuck up Ellos solo están jugando Con nosotros Ahora Era el tipo Que hizo La llamada telefónica De antes Solo hay una entrada Así que debería estar bien Mientras Mantengamos este lugar Cerrado Uh no No bitch Exactamente Eh Oh 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 What What is this No thank you Está aquí Wait a second ¿Es necesario pulsarlo? No A ver Pues parece ser que sí Vale O sea Debo pulsar En no thank you Esto De todas maneras Voy a guardar Por si acaso Que nunca se sabe Oh a la porra No thank you Vale Pulsado Oh Él se dio cuenta De mí Sí ¿Eh? Él no sonó Asustado Hiroshi está bien Deja esos tipos Ahí para mí Dije silenciosamente Entonces le di a Hiroshi La señal Y salimos del edificio Shut the fuck up Marita sea Sentía a Hiroshi Intentando decir algo Pero entonces Entonces se detuvo Él mismo Sí Me alegro de que Hiroshi Sea bueno en su trabajo No habría beneficio Beneficio para los dos Siendo descubiertos aquí Al mismo tiempo Aún quedan algunos matones Pero pensé que incluso Hiroshi podría encargarse de ellos Los tipos siniestros De una disposición diferente Silenciosamente Se aproximaron hacia mí Incluso sus pasos Eran calmados Y calculados Ellos eran Unas especies Particularmente diferentes Comparado a los matones Que habían sido atrapados Por mis bromas infantiles Y seguían gritando Por ellas Vi a Hiroshi Confrontando uno De los matones Que quedaban En la esquina De mi ojo Antes de que De que partiera Los tipos sombríos Me persiguieron Pero no estaba corriendo Por ninguna razón Después de que pusiera Una justa distancia Entre yo y Hiroshi Me detuve Y miré hacia ellos O solo cuando estaba A punto de hacerlo Ellos sacaron Sus cuchillos Hice parecer Como que de repente Me relajé Y entonces usé Una pierna Como Con un pavimento Para preparar Un puñetazo Y una patada Al mismo tiempo El hombre Al final De mi zapato Tuvo su cabeza Golpeada Rompí su mandíbula Y el hombre Al final De mi puño Había roto Su nariz Enviando fluidos Por todo el lugar Era sangre ¡Olé! Sin duda Hecho bien Coloqué Los matones Los matones comenzaron Huyendo del edificio Para escapar ¡Olé! ¡No hay caras! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sucedido A las personas De afuera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De los matones De los matones Entre las sirenas Bien hecho Lo hicimos Mientras estábamos Esperando En la fábrica Abandonada Maki-chan Había tomado A las personas De afuera A los vigilantes Que estaban afuera Ese Maki-chan Entonces Él robó Uno de los coches Para que nosotros Lo usásemos Para escapar Y dejarlos Con un vehículo Inútil ¡Joder! Toma ya Habiéndose rendido En el coche Los matones Intentaron huir Pero los más lentos Fueron Fueron apresados Fácilmente La policía Corrió hacia Hacia la La fábrica Abandonada También ¡Vamos! ¡Vale! Dejamos las drogas Que habíamos llevado Y Y nos Y salimos Del edificio Nos metimos En el coche De los matones Con Maki-chan Y aceleramos ¡No! ¡Thank you! ¡Woo! ¡Lo hicimos! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Hice bien! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! ¡Fuck yeah! Le he dado no thank you Y ha salido la cosa bien ¡Fuck yeah! ¡Madre mía! ¡Qué aventurilla eh! Por desgracia Hay que dejarlo aquí Por ahora Cositas guapas Espero que hayáis disfrutado Muchísimo Con no thank you Sinceramente Yo lo estoy disfrutando También Y tengo muchas ganas De seguir adelante Pero por ahora Es lo que hay Os quiero muchísimo Y espero que os hayáis divertido Nos vemos cositas guapas Que tengáis un maravilloso día A ver si nos da la recompensa De una vez Os quiero ¡Bye! ¡Bye!